La fuerza que actúa en una partícula es Fx, o sea, la fuerza está en la dirección horizontal, igual a 8x menos 16 N, o sea, que es una fuerza variable que depende de la distancia, así o no depende de x. Donde x está medida en metros, me piden, a, grafique esta fuerza con x desde 0 hasta 3, b, a partir de su gráfica encuentre el trabajo neutro realizado por la fuerza sobre la partícula conforme se traslada de 0 a 3. Bueno, es algo muy sencillo. Recuerde que para graficar esto, en la horizontal se coloca el desplazamiento, x, y en la vertical se coloca la fuerza. Entonces voy a trazar el gráfico. Bueno, ahí ya tengo mis ejes, ¿cierto? Ahora lo que hago es tabular como cualquier función matemática, porque fíjense, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. Recuerde que en la independiente siempre va en la horizontal y la dependiente siempre va en la vertical. ¿Listo? Para graficar, recuerde que usted da valores en la independiente, o sea, le da valores a x. ¿Cuál será el primer valor que le conviene dar acá? 0. ¿Qué pasa si en cambio de esta x coloco 0? 8 por 0 es 0, 0 menos 16, menos 16. Luego tengo que graficar en la fuerza, ¿no? Porque ahí tendría el resultado de f. Ese sería el resultado de f. Tengo que graficar menos 16. Bueno, ahí está. He graduado el eje de la fuerza pues de una manera que me convenga mi problema. Recuerde que para 0 es menos 16. Miren, aquí en este punto yo tengo menos 16. ¿Listo? Entonces menos 16, eso es para 0. Para cuando la deformación es 0. Ahora, como me dicen entre 0 y 3, pues el siguiente valor que voy a dar es 3. Entonces, ¿qué me queda? 8 por 3, 24. 24 menos 16 nos da 8. Y entonces grafico para 3, 8. Listo, ahí está. Para 3 grafiqué 8, ¿cierto? Y entonces, ojo, matemáticamente esto es una función, ¿cierto? Mírenla desde la matemática. ¿Función de qué grado? 1 porque la X está a la 1. Se trata de una función lineal. ¿Cuál es la gráfica de una función lineal? Pues una línea, ¿cierto? Entonces trazo mi línea entre esos dos puntos. Listo. Y está trazada, o está la parte A. Grafique la fuerza con X desde 0 hasta 3. Listo, está graficada la parte 1. Bueno, aquí me pasé. Ahí sería, la parte 1. La parte B. La parte A era la anterior. La parte B. A partir de la gráfica encuentra el trabajo neto realizado por la fuerza sobre la partícula conforme se traslada de 0 a 3. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el trabajo? Como el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces debo calcular área bajo la curva. Fíjese que voy a tener que trabajar dos áreas. Esta área 1 y esta área 2. Voy a tener que calcular el área 1 y el área 2. Bueno, pero para trabajar esa área, pues son triángulos, ¿cierto? Necesito conocer la base de los triángulos. Pero hay un problema. ¿Cuál? Pues que no sabemos dónde se corta la horizontal con la línea negra, ¿sí o no? Sabemos que es entre 2 y 3, pero exactamente dónde. Entonces, ¿cómo hago para determinar ese punto donde se cortan? Exactamente. Como esta es una recta que tiene por ecuación que f igual a 8x menos 16. Esa es la ecuación de esta recta. f fx, ¿cierto? Igual a 8x menos 16. Ahí en el punto donde se cortan, recuerde que f, ¿qué es? ¿Qué es esta f? La fuerza, ¿cierto? Aquí en el punto donde se cortan, en este puntico, ¿cuánto vale la fuerza? Cero, porque la fuerza, si usted va, la fuerza es la vertical. Y ese puntico, pues está en esta posición, la fuerza en la vertical. Está en cero. Entonces, ¿qué hago? Decir qué pasa si la fuerza es cero. Entonces, si cambio esta f por cero, ¿qué me queda? Cero igual a 8x menos 16. Luego despejo la x. Menos 16 dividido 8. Esa es la x. Ah, bueno, pasaría más 16, ¿no? 16 dividido en 8, ¿cuánto me da x? 2. Bueno, entonces fue que la gráfica no me quedó tan perfecta a mí. Debe pasar. Esa fuerza debe cortar al eje x en 2. Bueno, pero sirvió porque si en otro ejercicio no corta exactamente en un número entero, entonces así se da ya. Entonces, ya sabiendo que se corta en 2, ¿cuánto es el área 1? Pues sería el área del triángulo base por altura sobre 2. ¿Cuánto tiene de base? 2. 2, el triángulo 1, ¿cierto? Porque ese 2 fue el que acabamos de calcular acá. O sea, sabemos que de acá hasta donde se corta hay 2, en este caso 2 metros, ¿cierto? Entonces, 2 metros por ¿cuánto tiene de altura ese triángulo del área 1? Menos 16 newton. Y esto sobre 2. Total, ¿cuánto nos da? Menos 16 yulios, ¿cierto? Menos 16 yulios. Ese es el área 1. ¿Y el área 2 es igual a quién? Igual, ¿no? Base por altura sobre 2. O sea, ¿cuánto tiene de base el triángulo 2? Un metro. ¿Cuánto tiene de altura el triángulo 2? ¿Ocho qué? Newton. Esto sobre 2. ¿Esto nos dará? 4 yulios. ¿Listo? ¿Y entonces cuánto es el trabajo? El área 1 más el área 2. O sea, menos 16 yulios más 4 yulios. Entonces el trabajo es igual a menos 12 yulios. ¿Listo? Y ahí está el trabajo realizado entre la posición 0 y la posición 3. ¿Listo? ¿Listo? Recuerda el ejercicio que lo hacemos con un individuo. ¿Listo? Gracias.